Representantes de la Secretaría de Medio Ambiente, así como del Gobierno Municipal y del Estado, este viernes entregaron 43 banderines oficiales para embarcaciones en el avistamiento de ballenas jorobadas tras la recién declarada zona oficial de observación. En un evento desarrollado en un conocido hotel de Playa La Ropa, integrantes de cooperativas de la Unión, Siguatanejo y Petatlán recibieron el distintivo con el que a partir de la fecha y hasta el mes de marzo podrán llevar a cabo visitas guiadas en los litorales. Al respecto, el prestador de servicios turísticos de Barra de Potosí, Arturo Mellín, indicó que en la zona de Petatlán son alrededor de 19 embarcaciones las que harán tal actividad, en las que dan un paseo guiado alrededor de ocho personas. Nosotros participamos aproximadamente como 15 embarcaciones en Barra de Potosí. Pues para la seguridad del turista y para la seguridad de la vida marina, subimos aproximadamente como de siete a ocho personas máximo. Por su parte, el presidente de Siguatanejo, Jorge Sánchez Alec, dijo que esta acción cobra mucha importancia para el destino porque crece la lista de actividades a realizar en el binomio de playas y confió en que será una razón para que lleguen más visitantes. En cuanto a crear una campaña de promoción dirigida a este sector en particular, Sánchez Alec afirmó que en los próximos días va a plantear al secretario de Turismo Estatal Ernesto Rodríguez Escalona la posibilidad de contemplarlo dentro de las campañas publicitarias del destino. Sin duda, se volverá un atractivo más de lo que ofrecemos en este destino de playa, además un atractivo muy importante porque yo sé que mucha gente que venga a Ixtapas y Guatanejo va a tomar el recorrido con los prestadores de servicios turísticos para hacer este avistamiento donde vamos a buscar una estrategia de promoción de lo que hoy ha sucedido en Ixtapas y Guatanejo y que se va a mantener hasta el mes de marzo en toda esta temporada de avistamiento. En el litoral de la Costa Grande serán otorgadas por Semarnat un total de 60 banderines, en una primera etapa fueron 43, pero se espera que el resto también sean aprovechados, es por eso que las autoridades hicieron un llamado a los prestadores de servicios turísticos para que se sumen en el avistamiento de ballenas jorvadas. Isaac Castillo, Meganoticias.